El silbatazo de Diego, ahora señores arrancó el partido, la movió Alianza. A lo que había visto yo normalmente y eso me da que ver que Alianza está por ejemplo presionando arriba, tratando de taparle la salida, Polo no tiene facilidad para controlar, mira se la acaban de quitar, Polo está, en este momento está más preocupado que de arriba que de arriba. Sin duda, pasó dos veces de arriba ya. Va al piso, Arregui señores, falta fuerte, falta fuerte Arregui señores, cartulina amarilla, el primer amonestado en Alianza, Cami. O sea, no me hubiera sorprendido. Sí, sí, sí. Y discute Waterman con Arregui. Es muy inteligente lo que ha hecho Restrepo al alinearlo arriba en vez de lado, mira, por ejemplo, es un cambio bastante inteligente y estratégico, ¿no? Corso, se muestra Jairo Concha que le marca la acción de juego, la pelota que viene para él, arranca Jairo, ¿se le fue o no? Deja seguir el árbitro, Flores ahora, Polo que penetra, Polo para adentro. ¡Gol! 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 ¡Gol de la U! ¡Andy Polo, la primera vez que pasó sobre el campo, Rivai, la primera vez que pisó el área de Alianza, señores! Ataque por la derecha y ante la salida de Zorovia. Se la toca por encima y la pelota se va adentro y se decreta la apertura en el marcador. ¡En 17 minutos! ¡Univer Rositario 1! ¡Alianza Limo 0! Una jugada, ¿no? La tiene Concha Temporiza, lo ve Edison. Edison en primera para la progresión en ataque de Andy Polo. Y Andy Polo define a placer. ¿Qué me dices del arquero, Eric Guillermo? Mira, me parece que es una pelota de donde... Yo creo que un arquero... Sarabia es un chico que tiene grandes condiciones. A mí me gusta mucho. Es un arquero con un futuro, un gran futuro, pero me parece que podía haber cubiertos... No había otra. Tenía que meter, tenía que batir al arco, al primer palo. Creo que tenía... Tiene una tendencia interesante. Hablábamos de romper la paridad sobre los 15 o 20 primeros minutos. Cambia mucho el trámite del partido. Sí, por supuesto. Es más, de verdad, de verdad, si nos ponemos a analizar... Alianza había tenido dos salidas por los costados, perdón. Sí, Dani. ¿Qué es otra tarjeta amarilla? Winston. La del árbitro. Ok, ok, ok. No, no. Está bien, está bien no saberlo. Corzo. La pelota larga. Fuentes que pifrega el rechazo. Se va a dorregar. Ahí va a dorregar. Ahí le pegó al arco. Cruzado de esa pelota. Tiro libre que favorece Alianza en 35 minutos, casi 36 ya. En este primer tiempo del partido. Aquí va Rodríguez. Le pegó a Rodríguez. ¡Al palo! ¡Al palo! Y se salvo un y va Rositaño. Hermoso tiro libre, señores. Casi, casi el empate. Seguimos 1 a 0 con el marcador. Parece que sí era buena distancia. Sí, sí, pero no. Pero muy buen tiro libre. O sea, iba a ser un golazo. No había... Iba a ser un golazo. Mira dónde la puso. Ahora se estira bien, Brito. O sea, igual que... Yo no sé si la pelota, si llegaba a estar un poco más al costado o podrá ir, Brito, no la tocaba. Por eso te digo, me parece que la distancia era bastante, bastante grande. No sé, no sé. Pero un golazo. No había... Iba a ser un golazo. Mira dónde la puso. Ahora se estira bien, Brito. O sea, igual que... Yo no sé si la pelota, si llegaba a estar un poco más al costado o podrá ir, Brito, no la tocaba. Por eso te digo, me parece que la distancia era bastante, bastante grande. No sé, no sé. Pero fue muy buen disparo. Segundo palo de Alianza en este año. El primero fue Catrí el Cabello, Sante Vallejo. Otra vez la reiteración de distintos ángulos. Arriba. Rechaza a medias por el medio. Carrillo que intenta meter esa pelota. Busca Alianza. Va a venir en centro. La pelota arriba. Saltaba a Barcos. Le pegaba con alguna dificultad de Hernán Barcos. Atento arriba. Aparece el golero Brito para contener a ese balón. Y se nota el oficio de Brito. Ya maneja los tiempos. Tratando de alargar los minutos. Y ahí la indicación de Aro, ¿no? Te estoy marcando los segundos. Y juega el límite, Brito. La pelota arriba. Pasaba de largo Ramos. En el intento de rechazo. Al medio va Arregui. La juega con Catrell Cabello. Van entre dos. Entre Murrugarra. Murrugarra y también Dorregaray. Lo tiraron a la piso a Catrell. Y mira tú. El que lo saque es Arregui. Sí, pero acá Catrell está muy referenciado. Incluso van por momentos dos a cubrirlo. A evitar la progresión. Le termina sacando amarilla a Murrugarra. ¿Qué pasó? Vamos a ver acá la... Va Murrugarra al cierre. Pero realmente Murrugarra pelota no regará. Y es que lo termina chocando. Pero Murrugarra va... A Murrugarra termina en golpear. Christopher González frente a la pelota. Einson Flores también. Ya dio la orden Aro. Esta es la última y el primer tiempo. A Flores. ¡Zoravia! Inmenso, impresionante. Zoravia por hostilarse y echar esa pelota fuera. Tiro de esquina. Cordar por Universitario. Pero que no se va a poder ejecutar. Pero que no se va a poder cobrar. Porque con esta postal del tiro libre de Universitario, señores. Acaba el primer tiempo del partido por ahora. Universitario de Deportes 1. ¡Oleón! ¡Solema 0! Muy buena tapada, la verdad. A mí particularmente me gusta mucho Zoravia. Tiene muy buenas condiciones. Pasa la barrera y es potente el remate, además. Por supuesto. Yo te dije, había mucha gente dentro de la barrera. Entonces, no ves y ha reaccionado cuando la pelota ha pasado por encima del primer hombre. Entonces, es difícil. Pero sí, como te digo, no vamos a negar que en el primer gol o en el gol, que en el único gol del partido. Todo va quedando listo. Va el silbatazo de Diego Aro. Y arrancó el segundo tiempo de la partida. A través de N1 Max. Para todos los peruños y en el mundo entero a través de Liga 1 Play. Trata de salir Alianza ahora. La pelota larga la buscaba Gabarcos. Entonces, dos cambios en Galianza-Lima. Una variante en Universitario. El ingreso de Martín Pérez Guedes en Alianza. Garcés. Y el Gabi Costa. Aquí está con la pelota. Universitario Intentaba Dorre Aray. Servicio con Edinson Flores. Tomina Flores. Pérez Guedes. Intentaba Andi Polo. La pelota que viene atrás para Aldo Corzo. Polo. Pérez Guedes. Va Polo, señores. Va para adentro. Salió de uno. Salió de dos. La pelota demasiado larga. Para que la tenga ahora el portero. Sola bien Alianza-Lima. Ahora, el cambio de Pérez Guedes. Muchos pensábamos que iba a arrancar ante la ausencia de Ureña. Pero para el trajín que vas a necesitar para sostener el resultado. La presencia de Pérez Guedes tiene muchísimo sentido. Es más, me parece que todo el mundo pensó que Pérez Guedes iba a iniciar el Clásico. Y terminó. Claro, a principio de semana pensábamos que Pérez Guedes era el indicado de jugar al costado. O de Christopher González o de Concha. Pero bueno, está haciendo lo que normalmente hubiera hecho cualquier técnico al principio de semana. Aquí va Barcos. Aquí va Alianza. ¡Va Barcos! Intentó reventarle el arco, gritos. Y eso consideró Diego Arro. Polo. Luego repasamos los amonestados en el partido con los compañeros abajo. Aquí va Waterman. Va Waterman. Va Waterman. Chocaba con todo Riveros. Insistía Alianza, señores. Se que ataque la pelota afuera. ¿Qué dijo Aro? ¿Córder? Efectivamente. Aro bien. Dejó seguir. Y sancionó saque de esquina. Cuidado con Costa de Britos. Le pedí el balón Costa de Britos. Le tiró al otro lado. Y ahora discute con el número dos de Alianza Freites. Ahora no fue y lo chocó con todo. Sí. Así es. Sí, sí, sí. Así es. Sí, 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 sí. O sea, fuera del área. Espérate. No me deja mentir, Winston. Eso fuera del área es falta. Fuera del área es falta. Así es. Fuera del área es falta. Así es. Él nunca busca el balón. Él busca el cuerpo. Ya lo chequearon en el bar. Me dicen que continúan las acciones. Pero fuera del área lo cobran. Miro de esquina para Alianza Rodríguez. La pelota con Derrigo. Sigue Derrigo. Se acomoda Derrigo. A ver si le pega el arco. Engancha nuevamente. Le pegó la pelota que es bloqueada por un defensor de Universitario. El balón con Sarabia. Todo Alianza sobre el campo de Universitario. Señores, buscando la parieta en el partido. Universitario tratando de aguantar. La pelota arriba. Saltó Waterman. Intentaba barcos. Cuidado a quebritos. Quedaba a mitad de camino. Buscaba Alianza con Rodríguez. Con Costa también. Aquí intenta el cuadro íntimo. Señores, va barcos dentro del área. Marcaba Porto Carrero. Llegó primero que Serna que cae al piso. Cuidado. Intenta Alianza. El remate. La pelota fuera, señoras y señores. El juego comienza ahora. Llega Universitario Gustavo Peralta. Curruarra, Porto Carrero y Concha que ya no está en la cancha. Aquí está con la pelota Alianza, señores. Intentaba llegar y participar Costa. Arriba Dorregaray. Va ganando la posición de la pelota. Dorregaray le cometían infracción. Era Freites. O no, Garcés, ¿no? Garcés, Garcés. Tomás Egalianza Lima. Reclamaba Garcés que primero lo tomaban de la camiseta. Cosa que no la terminó viendo Diego Aro. Un jugador que puede ayudarte mucho, sobre todo en cuanto al equilibrio de la media cancha. En cuanto al equilibrio defensivo. Y con más marca también, Eriza. Por supuesto, el equilibrio defensivo, ¿no? Creo que Perejés es otro tipo de jugador. Concha está... Está... Es un jugador mucho más... Es calcachorra, faría. Mucho más ofensivo. El otro lado la recibe Serna. La tiene Serna en cara. Serna marcó Cabanillas. Tira en el centro. Serna. Señalato que forzó la acción del juego. Primero Murrugarra. Se equivocaba en la salida. Dorregaray a Freites. Va Waterpant, va Waterpant. Y el empate va a Barcó. ¡Señor a Cabrito! ¡No! Fuera de juego antes. ¡Eri Medrito, señoras y señores! ¡Se ha salvado la gente universitaria! Pero antes todo estaba anulado. No, es cierto, ¿no? Era un buen tapado, pero era la tapada de la fecha. Sin duda alguna. Muy buena tapada. Y pese a estar en fuera de juego, Eri tapadón. 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 Hay que decirlo. Tapadón. Pero lo que se molestó Augusto con Dorregaray por perderla ahí, increíble. No, es que Dorregaray no puede mirar así para todos lados, sino ver que le caen. O sea, es un error en salida, sí, Garrafal. Peligroso. Estaba tirado, estaba caído ya en el piso, grito. Le ha sacado con los pies. Ha sido una muy buena razón. ¡Opa! ¡Opa, opa, opa! Ramos se va. Impulsado, claro. Sí. Va y lo agrede por detrás al jugador universitario, Horacio Calcaterra. Está la reiteración. Va Calcaterra. Le hace el jueguito. Lo provoca. Ahí es falta, ahí no hay problema. Claro, pero esto es innecesario, ¿no? Es innecesario, irresponsable. Yo te diría que es muy irresponsable. No, no puedes hacer eso, o sea, no puedes. Sí, no es. Ahora complicó enormemente los intereses de Alianza y la U va a estar mucho más tranquilo con superioridad numérica manejando. No puedes hacer eso. Y a ver quién se muestra por el otro lado, es Andy Polo. Se demora Cabanilla. La pelota para el medio. Defensa abierta. Si lo ven Apolo, si lo ven Apolo, si lo ven Apolo. Ese reto era. Va Apolo. Le pegó. Buena tapada. Buena tapada. Buena tapada. Se va salvando Alianza. Muy bien, muy bien Sarabia. Muy bien. Pero se comienza a notar la superioridad numérica en el terreno de juego también. Y el degaste físico se va a notar en un rastito. Y la importancia, la trascendencia de Ailson Flores es clave. Intento negra recitario. La pérdida calcaterra, señores. Siempre resuelve bien, ¿no? Qué importante es tener un jugador que siempre resuelve bien. No necesitas correr todo el partido. Necesitas ser claro, ¿no? Siempre terminar la jugada bien. Y él siempre tiene eso. San Elato. Va San Elato. Sigue San Elato. Encara San Elato. Se puso de espalda San Elato. Freites ahora. Intenta alianza. San Elato con el pecho. Sigue San Elato. No tuvo control. Y al otro que es impresionante es Aldo Corzo, ¿no? O sea, Aldo Corzo. Tú me dices ahorita un jugador del partido. Edison o Aldo. Lo arranca Flores ahora. De regaray. Bueno, el bueno, bueno. Sigue de regaray. Y al piso Freites. Muy bien, Freites. Apagó el incendio Freites ahí, Dani. Arregui, arregui. Arregui, perdón el cinco. Dani, Portocarrero terminó sentido de la rodilla izquierda. Se pone hielo. Correcto, gracias. Ya se volvió ahí. Más a largo. Va Waterman. Y va Waterman. Y va Waterman. Le pegó. Ojo. A abajo. Palo. No, es que ese es el palo del arquero. No está haciendo nada que no tenga que hacer. Es su trabajo, ¿no? Creo que su trabajo tiene que taparla. A María para Nelson Cabanillas. ¿Por qué? Por un reclamo a Diego Aro. Muy bien. Se enojó Britos con Corzo y... Un arquero. Pero la verdad que tener un arquero sobrio te pone... Te pone... Te pone... Te hace sólido, ¿no? Así es. Ahora con Guamán y Lagos creo que va a pasar a línea de cuatro. Se van Rodríguez y Serna. Rodríguez y Serna. Muy bien. En el centro. La pelota arriba. ¡Ay! ¡Tento a Marcos! ¡Cuidado! ¡No! Salió muy mal. Marcos. El rechazo de Cabanillas. La pelota que va sobre la ubicación de Sarabia. ¡Upa! Se equivocó. Ahora va Calcaterra. La tiene Calcaterra. Se la asombré a Calcaterra. Balón afuera. Saque de Arca. ¿Qué favore? Se alianza Lima. Ahí te pregunto. Yo creo... El revés. Efectivamente. Claro. Es roja. Es el último hombro, ¿no? Exactamente. Ahí va. Ahí está. Es roja. Claro. Se va expulsado. Sí, no. Con Vare era imposible. Sí. Se vaya. Sí. Vamos a ver. Flores frente a la pelota. Flores frente a la pelota. Vamos a ver. Ahí está Benzana. ¡Tiro! Arriba, afuera. Saque de Arco, señores. ¿Qué favorece alianza Lima? Daniel, ahora sí se retira el comando técnico a la selección. En Casabano de la U, las últimas dos veces que la U ganó las tres primeras fechas, fue ganador de la apertura, en el 2020 y 2002. Correcto. Gracias. La pelota arriba. Alianza juega con nueve elementos. Todos expulsados. En este compromiso, el segundo, el portero Sarabia. La iba teniendo. Sanelato, Guamán. La pelota larga, ahora la buscaban a Waterman. Cabanillas. Salta Barrich y Lagos. Golpe de cabeza por parte de Di Benedetto. Flores. Lo buscaron a Calcaterra. La salida de Guamán, ahora. Lagos. Para arriba, para arriba, dicen sus compañeros. Waterman que buscaba. Sanelato ahora. Cabanillas que pifea el rechazo. La tiene Gaby Costa. Barco. Alianza lima. Alianza lima. Alianza lima. Minutos de tiempo adicionado. Alianza lima uno. Univerositario de deportes uno. Una pizia en el rechazo de Cabanillas. Gaby Costa la manda a zona de peligro. Y anticipa muy bien Barcos a Andy Polo. Andy Polo. Barcos no tuvo. Nadie le esperaba. Barcos no tuvo. Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar. A ver qué decide el Vara. Están hablando. Se están comunicando con Diego Aro. La va a ver. ¿O qué? ¿Offside? Offside cobró Aro. Oh, increíble. Es que, ¿te acuerdas? Decíamos, está trazando línea. Yo quería ver la toma lateral. Finalmente termina cobrando el offside. Y el saque de meta. Le tiran cosas a la gente de la U en el banco. Bueno. Qué final del partido. Quiero verla. Igual quiero verla. Ahí está. Ahí está. Mira, mira. Es milimétrico. Es milimétrico. Es muy finito. Es muy finito. Es el brazo. Es muy fino. Es muy fino. Pero el brazo no puede ser. El brazo no. El hombro es hombro. Es la manga. La manga. La manga. Es la manga. Dani se da la variante. Sale Edson Flores. Entró Juliel Celi. Después de aproximadamente unos seis minutos. Sí. Íbamos a jugar a ocho minutos. Creo que esto se va a extender por lo menos tres más, ¿no? Lo que se demoró en la revisión del gol. Bueno, ahí está bonito. Sigue uno a cero el partido. Lo que es cierto es que tenemos un gran partido en este clásico. Que hasta el final no termina definiéndose offside. Dos expulsados. Queda todavía. ¿Cuánto más? A ver si nos confirman a ras del campo, Camila, Gustavo. ¿Cuánto más terminan dando? Porque esos ocho... Eso lo van a marcar seguramente cuando estemos llegando a los ocho minutos, ¿no? Tiempo, señoras y señores. Aquí va Andy. Polo, va Polo. Sigue Polo. Pérez Guedes. Arregui no puede más. Va para adentro, Pérez Guedes. Le pegó el arco. Bien, ¿no? Muy bien. Bien, Freites. A dos tiempitos. Aprobado por el helado. Bien detrás del balón, ojo. Detrás del balón. ¡Pá! Se quedó con el servicio. Y ahora va Selly. Y ahora va Selly. Y ahora va Selly. Y va Selly. Y le pegó. Increíble lo que se perdió Selly. Es impresionante lo que se perdió Selly. O sea... Increíble. Con Freites en el arco no puede fallar. Y recién ingresado. Y recién ingresado. Hizo nervios. La verdad, increíble lo que acaba de fallar. Bueno, señores. Hay final del partido. Hay final del partido. Ha ganado el clásico del fútbol peruano. Univerocitario de deportes. Por 1-0, Alianza Lima. Y usted lo vivió. Y usted lo gozó. Y usted lo sufrió también, por supuesto, a través de L1 Max. Ha ganado Univerocitario. Con dos hombres de más. Alianza termina el partido con nueve jugadores. Hubo un gol anulado. Hernán Marcos.